Hola, soy alumna de segundo de grado en Villas Artes por la Universidad de La Laguna. Siempre me gustó el arte, aunque me incorporé algo tarde a esto del estudio del arte, espero como bien decía Pablo Vicaso, hacerlo todo lo que quiero lo más rápido posible. Bueno, a mí me gusta conjugar el videoarte con escultura, con animación en dibujo, me gusta conjugar los colores blancos del papel, negro y el rojo. En escultura me gustan los materiales como el aluminio, que es el material que ha empleado para hacer esta pieza, el pentágono. Es una pieza con base de aluminio y de cada vertice del pentágono salen pletinas de aluminio con forma de rifle. Va acompañado de una videoexposición alusiva al concepto de la OE. Y bueno, ahora...